Oración para sellar la sanación Con el dedo pulgar de la mano derecha, haz el signo de la cruz en tu frente y repite con nosotros. Con la sangre preciosa de Jesús, sello esta sanación que tu Padre de Dios acabas de hacer en mí, para que no vuelvan más estos males y espíritus a mi vida, ni en número de uno, ni en ningún otro número, ni de la misma naturaleza, ni de naturaleza parecida. Te ruego, Padre de Dios, que el Espíritu Santo ocupe todo mi ser y restaure las virtudes que estos males han destruido en mí. Desato en mí todos los dones y frutos de tu Santo Espíritu. Envíame tus ángeles administradores de paz, unidad, salud y prosperidad. Espíritu Santo de Dios, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, digna de ser en adelante mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén.